...un grupo de directores están frente al gobierno regional... ...recomenzar con profesores que están dedicados frente al gobierno regional... ...buenos días, distinguidos periodistas de la región ICA, un cordial saludo en primer lugar en esta mañana... ...gracias por la entrevista, por preocuparse en la preocupación que nos embarga... ...en estos momentos a pedir, a solicitar audiencia con el presidente del gobierno regional... ...con el señor Sioni. ¿Por qué la audiencia? El motivo, precisamente, nosotros, el grupo que ustedes ven acá, aquí al frente... ...son directores y subdirectores de toda la región de ICA. En cuanto se refiere, digamos, a la preocupación y la problemática... ...sobre el despido arbitrario que está realizando... ...realizando, en base a una directiva, la 276 de la ciudad de Lima. ¿Qué establece en esta directiva? Establece de que nosotros, la 28 de diciembre, concluyen nuestros cargos... ...automáticamente nos sacan por un decreto supremo 03... ...en la que crea, determina una evaluación excepcional... ...lo que no corresponde, lo que no está plasmado en la ley de la reforma magistral... ...ni en el reglamento de la misma. Entonces, nosotros, lo que manifiesta la ley de la reforma magistral... ...es la evaluación en el desempeño del cargo... ...más no así una evaluación con un simple papel, con un cliché... ...que a última hora crearon, alterando el orden constitucional. ¿Quiere usted que están vulnerándole sus derechos en esta oportunidad? Efectivamente, a todos los directores, estamos hablando a nivel nacional... ...somos 12.000 directores que estamos en esta misma situación. La misma que ya hemos hecho una denuncia en la cuarta sala laboral... ...y la misma que está en la Corte Suprema de Justicia... ...para poder determinar, el día 17 se va a llevar a cabo la vista de la causa... ...a fin de que se determine una vez nuestra situación laboral de los derechos. ¿Cuál sería el trasfondo, la intención real? Según nuestro presidente de la República, dice, por culpa de nosotros la educación está mal... ...pero la culpa ve en paja ajeno y no ve el problema, el paja en el ojo de él. En consecuencia, no vamos a pagar el pato por culpa de otros. Nosotros somos profesionales ganados por concurso público. Nosotros somos preparados, acá hay doctores, magísteres, con diplomados... ...con todas las acciones, con estudios de capacitación, de especialización... ...y muestra de eso que hemos logrado objetivos positivos en todo lo que es el sector de la educación como directores. ¿Ustedes participaron en la última evaluación de directores? Naturalmente no participamos por lo que no está contemplado en la ley. En la ley, además nuestra plaza está judicializada. La ley indica que nosotros debemos ser evaluados en el desempeño del cargo, más no así con un cliché. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo preparación de nuestros derechos. Esperemos de que nuestro señor presidente, señor Sillones, un profesional, un conocedor de la realidad, ya dijo en su discurso... ...de que se va a preocupar por la educación y queremos coordinar y trabajar a fin de que nos restituyan, nos retribuyan nuestros derechos laborales. ¿Y si eso no es solucionado en los próximos días, en las próximas semanas? Ahora, la lucha está en tres etapas. A nivel de región, a nivel nacional y a nivel internacional. Es más, es humillante este dispositivo legal. Es humillante porque... ¿por qué? Porque crea el enfrentamiento entre los mismos profesionales de la educación, en la misma que en nuestras plazas. Están enviando a otro encargado de encargados. Ni siquiera esperan de que, bueno, en la evaluación que se dio el mes pasado, la fecha anterior, ni siquiera esperan que nosotros concluyamos el 31 de marzo del 2015. Si no, envían, han sacado la última de las últimas, una directiva donde crean una evaluación, una evaluación para encargados. Evaluación para directores de encargados. Y ese encargado va a durar un mes y medio con la juta. ¿Y cuánto le van a pagar por encargatura? 90 soles. Entonces imagínense, es una burla, una burla y digamos, es un maltrato psicológico peor que el bullying contra los profesionales, directores que hemos dado en nuestra vida, 25, 30 años con los estudios y las gestiones en obras educativas, infraestructuras y pedagogía. Es el gran trato y reconocimiento. ¿Se han quedado en estos momentos sin trabajo, podemos decir? Prácticamente nos han bajado nuestros cargos, nuestros niveles, nuestra remuneración, nos han bajado de la escala, nos han bajado el nivel, nos han sacado del cargos. Es un abuso, es un atropello que están haciendo. ¿Puede decir que los están mandando como profesores de aula? Efectivamente, nos están enviando como profesores de aula. Ni siquiera dan por concluida nuestra resolución de nombramiento. Ni siquiera, nada, con un simple papel, basta luego, tres, cuatro palabras, eso es todo. Eso es un abuso. ¿Cuántos directivos están en la región Ica, señor? En la región Ica estamos, con este caso, un promedio de 265, con toda la provincia de la región Ica. A nivel nacional, somos 11.500 directivos que están en esta problemática. Y en diferentes lugares del país, regiones del país, ya salió el status quo, en la que paraliza toda la acción, mientras no se resuelva la acción del Poder Judicial. Y eso también hemos venido a pedirle a nuestros señores presidentes, señores Sillones, al mismo tiempo felicitarlo por el nuevo cargo. Y creo que va a escuchar el clamor, el llamado de todos los directores y directivos frente a la problemática y esperando también que nos dé un status quo para nosotros como luchadores y representantes de todo el pueblo, de todos los sectores. ¡Directores unidos jamás serán vencidos! 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 ¡Siempre de pie, nunca de rodillas! ¡Ollanta, escucha! ¡Eso no es apoyo! ¡Eso es repudio!